¡Suscríbete al canal! 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 Oigan, iba a decir conciencia, porque siempre tienen esta cochina maña de censurarme cuando ni siquiera saben lo que... No debes ir a la iglesia a decir groserías. A ver usted, hermano, hijo de la... Ay, me pegue. Está bien, señor, no voy a decir ese ejemplo. Entre otras cosas que no se deben hacer cuando vas a la iglesia. Pero todo esto que te digo no es porque yo sea religioso o porque quiera decirte qué debes de hacer o qué no debes de hacer. Al final de cuentas tú eres libre de hacer lo que se te pegue la gana. Pero debemos de tener conciencia del lugar en donde estamos parados. Porque obviamente es la casa de Dios y como cualquier otra casa ajena merece un respeto. Y lo merece más porque la iglesia es el lugar en donde la gente va a buscar de Dios y va a buscar de una paz espiritual. ¡Imagínate! Así es que ya sabes lo que no debes de hacer cuando vas a la iglesia. Y bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy. Yo te invito a que en el área de comentarios nos compartas tu opinión acerca de qué otras cosas no se deben de hacer cuando vas a la iglesia. Y por favor no olvides suscribirte al canal. Puedes picarle al botoncito que está aquí arriba que dice suscribirse. Comparte este video, dale like, ponlo en favoritos y todas esas cosas que tú ya sabes que hacer. En la descripción del video te dejo los links oficiales de toda la gente que conformamos el colectivo normal. Son un chorro de gente y si no los conoces hoy es el día para que los conozcas. Yo soy Daniel Bustos y espera pronto más sorpresas aquí en el colectivo normal. Deseo que Dios te bendiga mucho y que nos veamos pronto. Ya tú sabes todo lo bonito y que Dios te bendiga en todo lo que hagas y seas prosperado. Y como dice el Salmo 1, bienaventurado el hombre. Ok ya, me despido. Yo soy Daniel Bustos, nos vemos en la próxima. Les mando un fuerte abrazo y cuídense. Recuerden que todo pecado es perdonado pero las consecuencias se quedan y eso es lo más difícil con lo que hay que lidiar. Cuídate todo lo que hagas, Dios te bendiga. Bye. Hey, esperen, no me voy a ir sin antes preguntarte. Y tú, ¿qué haces cuando vas a la iglesia? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!